Ahora tenemos visibilidad y capacidad de reacción desde el primer día. El 98% de los proyectos los hemos entregado en la fecha de compromiso. No hemos conseguido el 100%, pero el año que viene estamos en ello, lo vamos a conseguir. Pero también quizás sea más importante esto otro. El 10% de los proyectos que hemos finalizado, los hemos finalizado una semana antes de la fecha de compromiso. Es que hemos conseguido algo que antes era imposible. Los proyectos, por definición, se retrasan, nunca se cumplen, nunca se adelantan. Lo que hemos conseguido es sorprendernos a nosotros mismos con que el 10% de nuestros proyectos se han adelantado.